Estamos concluyendo esta semana y no pudo realizarse la reunión entre Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, y el técnico de la selección César Farías. Queda todavía pendiente el informe sobre los últimos amistosos de la selección nacional de... Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, recibió el informe por escrito del seleccionador César Farías sobre los partidos amistosos ante Chile y Ecuador. Aun sin fecha, se espera que ambos se reúnan de manera presencial para conversar sobre el futuro de la Verde. Desde el momento que asumimos, le hemos dado todo tal respaldo al profesor Farías, le hemos brindado las mejores condiciones para que pueda exponer su trabajo. Obviamente, el profesor Farías ha sido contratado para llevar a la selección boliviana a Catar, por ende, como administradores del fútbol boliviano, vamos a exigir resultados. Los objetivos no se están cumpliendo. Ahora se buscará llegar a acuerdos por el bien de la selección, que en junio debe afrontar la Copa América. No generamos ingresos, productos, taquillas en los estadios cuando juega la selección, etc. Entonces, eso nos ha golpeado el burguino. Pese a ello, estamos brindando las mejores condiciones a todo el cuerpo técnico de la cabeza de Pastor Farías, para que la selección absoluta tenga todas las condiciones. Ahora, lo que vamos a hacer es exigir resultados. ¡Gracias!